El día 8 de julio estuvimos en el Club General Belgrano para compartir junto a Natalia Cañoli sus 15 años. Familiares, amigos, se dieron cita en esa fiesta y nosotros ahora te mostramos todas las imágenes. El pasado martes 8 de julio, Natalia Cañoli celebró sus 15 años en la Sociedad de Fomento Barrio Belgrano, rodeada de familiares y amigos. En tal ocasión, la música estuvo a cargo de Claudio Guido con la actuación especial de Agenjo Show. El servicio gastronómico fue realizado por Servicio Delia Catery. La foto y video, José Pucci Video Digital. En tal ocasión, Natalia se veía espléndida con sus flamantes 15 años. ¡Gracias! 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 Adriana Lavallén, una querida amiga de Momentos, que hoy está para contarnos un poquito acerca de su actividad. Adriana se dedica a hacer ambientaciones de fiesta y está aquí para contarnos. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Muy bien Karina. Adriana, contanos un poquito por favor, ¿cómo comenzaste con esta actividad? Bueno, en realidad Karina yo empecé un poco amateur y de casualidad. Lo que pasa es que siempre me gustó la decoración y en casa todos. Cuando había un evento yo decoraba, llevaba una tela, ponía algo y hace como siete años se casó una sobrina mía, que era mi hija Ada. Entonces me pidió que yo le decorara el salón. Y bueno, salió todo lindo, me gustó, empecé a comprar cosas, más cosas de aquí para allá y después en realidad siempre eran amistades o familiares en donde yo me dedicaba a decorar. Pero después me empezaron a llamarla un poquito para hacer un salón más grande, un casamiento, altares, ramos de novia y así, bueno, empecé. Así fueron los comienzos, sí, sí, de a poquito. Ya hace siete años que hago esto. En realidad uno va aprendiendo cosas y va comprando cosas y uno va observando también todos los temas nuevos y las cosas nuevas que hay, ¿no? Que son un montón, sí. Contanos un poquito Adriana de las últimas tendencias. ¿Qué se está usando para un casamiento? Sí, para un casamiento se usa todo. Lo que pasa es que la última tendencia que vos me es que los livings. Por ejemplo, los livings se usan muchísimo, pero hay que ver el salón que uno tiene, la capacidad que uno tiene y si es un gente, si hay mucha gente grande o mucha gente joven. Entonces se matiza, se ponen sillones, livings para gente más joven y después la gente más grande está sentada generalmente en las mesas. O si no, se usan mucho también las fiestas temáticas. Es decir, la pareja que se casa, suponete si los dos son deportistas, se ambienta con el deporte que ellos tienen. Por ejemplo, si les gusta el tango, ambientar algo con ese tema. No todo, pero no es cierto que haya detalles que no es cierto que ellos se sientan identificados con su vida, ¿no? El pasado 21 de junio festejó sus 15 años Florencia Victoria Bayerque. Florencia lucía un vestido de Japón, moda Lolita Gothic de Bodyline. Fue peinada y maquillada por Analia Peirano. El evento se llevó a cabo en el salón del Club Hípico. La ambientación estuvo a cargo de Paola Baigoli. El servicio, César Caterin. Musicalización, Claudio Guido. Foto y video, Cristian Hamburg y Luciano Echevesti. El evento de la Universidad de la Universidad de San José Luis ¡Gracias! 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 Quiero recordarles a todas aquellas chicas que van a cumplir 15 años, aquellas parejas que se estén por casar, que se comuniquen con nuestra producción para aparecer también en nuestra agenda. El teléfono de la producción 445331. Como siempre me despido, los espero el próximo jueves. Muchas gracias por haber estado junto a nosotras. ¡Gracias!